muy buenas noches hoy sonríen los hinchas del colo colo por fin después de tanto tiempo salen del fondo de la tabla claro hay que esperar que se pongan al día coquimbo y también iquique pero por lo menos hoy sumaron de a tres respiran y empiezan a ver la tabla con un poco de tranquilidad los del cacique y por eso pablo ahora bien y yo nos juntamos hoy para analizar lo que fue nuestro partido entre colo colo y everton pablo cómo estás hola gaby cómo estás cómo están todos sí 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 somos muy rigurosos muy riguroso debemos decir que colo colo sigue siendo el peor equipo del torneo pero pero si miramos la tabla y pueden hacerlo los hinchas colo colino pueden estar felices porque están en el décimo sexto lugar con 28 puntos uno más que iquique que tiene un partido menos y dos más que coquimbo que tienen dos partidos en el rendimiento que se da esa diferencia en favor de los otros colo colo en el rendimiento en el rendimiento donde sale perjudicado pero en el punto aquí total que es lo que han conseguido hasta ahora está por ahora salvándose del descenso automático y de la lucha por el tercer cupo va a jugar en la primera vez pablo algo que hemos dicho a lo largo de esta temporada hablando de lo que ha sido el desempeño del cacique es la necesidad de ganar y hoy finalmente lo hicieron no importaba la forma no importaba el estilo de juego no importaba lo que se viese en cancha colo colo imperativamente necesita ganar y eso fue lo que vimos hoy yo me atrevo a decir que hoy vi a un cacique distinto si lo comparamos a los partidos anteriores por lo menos en el primer tiempo yo lo vi un poco más adelantado presionando buscando generó juego ofensivo finalmente remató al arco que era algo que que no estábamos viendo entonces creo que eso evaluando sobre todo lo que fue el desempeño en el primer tiempo después si los vimos que les tocó bueno reagruparse atrás defender ese 1 a 0 en vez de ir a buscar el 2 a 0 y finalmente miren eh eh dar el gol presa de la mesa y eso no sucedió pero sí creo que estamos viendo una mejoría respecto a los partidos anteriores y ahora bueno como siempre decimos no sabemos si va a ser suficiente pero creo que es positivo y y empieza a verse un poco la mano de Quinteros sí sí fue un partido distinto para colo colo especialmente los primeros cinco minutos 300 segundos duró este nuevo colo colo que convierte en el gol y ya después le volvió a costar y se acortaba Pablo vale yo estoy tratando de ahuparlo un poquito chico no sí sí yo creo eso también pero pero las estadísticas son bien fuertes en ese sentido colo 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 tiró 12 veces en dirección de la portería de Burton y solo apuntó un tiro en los 90 minutos es decir no es que haya tenido una gran mejoría en ese sentido claro consiguió el gol y a partir de ese minuto empieza el otro partido colo colo se tira atrás y Burton tiene que salir a ver si es capaz de igualar a colo colo y no fue capaz pese a los intentos sobre todo en los últimos minutos me llamó la atención el buen juego de valencia especialmente que dio el pase gol pamón y que y que dio harta frescura a una zona de colo colo que está haciendo un poco pesada con matías fernández y que con él mejoró bastante así que fue un punto clave creo dentro del chufo y como dice barroso yo también creo que hoy lo vimos en un mejor nivel ver que lo hemos visto últimamente lo vi un poquito más sólido un poquito más sobrio con un poquito más de liderazgo tratando de dar esa solidez defensiva que en la que está en deuda colo colo también sí sí es otro de la figura que claro después apostó a los otros colo colo a refugiarse y a ver si debería tener la capa de sobrepasarlo y barroso creo que es un puntal en este en este sentido tenía a ensorralde de compañero porque falcón estaba cumpliendo el partido de suspensión con la expulsión con guanderers y ya para las próximas fechas para la próxima fecha hay que ver si vuelve falcón y sale ensorralde y ya en dos fechas más que el súper clásico ensorralde está suspendido así que la dupla lo más probable que sea falcón barroso que es creo lo mejor que tiene colo colo en la zona defensiva sí coincido contigo y ya si nos vamos a la ofensiva que hoy dijimos que se logró ver un poquito más que fue un colo colo menos tímido que llegó un poquito más al arco a uno que hay que nombrar es a costa que también es un otro que desde la llegada de Quintero se le está viendo un poquito más y está teniendo un segundo aire sí sí ha sido de los delanteros creo que el 9 todavía no lo encuentran no es ni no es blandi no es parragués no es no es no es lleva morales que tú hoy eso te hace morales así que queda queda mucho que está volviendo y costa el más regular dentro de esa zona ofensiva y el que más se ofrece para aparecer a la espalda de los defensas y que el que pone el pase a valencia para que viene del centro del gol de muche de todas maneras colo colo en los números tiene un punto a favor que es que de los últimos cinco partidos ya ha ganado tres le ganó a la unión de visita le ganó a antofagasta visita y ahora la acaba de ganar a everton de local además empató con la católica en san carlos y sólo perdió en valparaíso con guández es decir sumó 10 de los últimos 15 puntos disputados y eso es muy importante en esta lucha por no caerse la vez y anímicamente también pablo que es una de las cosas que hemos dicho que a esta plantilla bueno en general en el fútbol está afectando mucho y yo creo que también se ha puesto en en tela de juicio lo que fue la llegada de quinteros y que no terminaba de arrancar pero eso yo creo que si a las estadísticas nos vamos esos 10 de 15 puntos posibles hablan bastante bien y ahora pensando en la u de conce y bueno después pensar en el clásico ante la universidad de chile que la universidad de chile tampoco tiene ahorita la mejor actualidad claro claro no la u de conce ahora está jugando con la carrera en la carrera está ganando 1-0 así que ahí está le está metiendo también presión a colo colo y el partido con la u va a ser una apuesta bien complicada para los dos equipos por el momento que viene ambos no salvo la u en el anual pero la ponderada que es la que lo está afectando mucho tiene esa atención permanente sobre sobre sus actuaciones y la labor de dudamos y como ya lo hemos hablado no ha sido muy bien catalogada lo mismo que está pasando con la situación de gustavo pintero en colo colo así que en una semana más se viene súper clásico va a estar súper como dice súper clásico súper complicado así es y ahora que mencionamos el súper clásico por supuesto después lo analizaremos a fondo acá siempre pasa algo pero te lo quería preguntar a ti porque justo lo estaba conversando con un amigo que es hincha de lo de chile tú crees que si la u pierde con este colo colo saludo no no sería la cuidar yo sería un exceso si lo trajeron hace 10 partidos no sería mucho la diferencia puede ser que sea el tiempo de duración de los clubes pero pero además te quedan 67 partidos en que tenéis que definir tu futuro en la competencia y no podéis estar pensando que va a llegar a un nuevo entrenador para darle el nuevo aire al equipo y para ver cómo se va a parar definitivamente así que creo que no sería una buena señal ni para la uni para dormir ni para nadie que empiecen a cambiar de entrenadores cuando ya tampoco Pablo para cerrar una alarma que se prendió hoy en la cancha en el monumental y fue justamente la salida de Valdivia cuánto tiempo lo tuvimos en cancha 10 minutos lamentablemente las lesiones lo acechan nuevamente si es lo que cuando firmó Valdivia todos dudamos o todos pusimos la alarma respecto a que en qué condición física viene Valdivia y se está ratificando todo lo que todo no nosotros como visionarios del fútbol sino lo que todo el mundo futbolero decía sobre la situación física de Valdivia no parece estar en su mejor momento lo apuraron en esta posibilidad de que retornara por las urgencias del club y lamentablemente el gran afectado hasta ahora es Valdivia porque ya futbolísticamente no rindió en el partido anterior contra Wanderers en Valparaiso y ahora físicamente no rindió porque estuvo apenas 10 minutos en la cancha y tuvo que salir hay que ver la cuantía de la lesión pero una lástima que estemos viendo esta versión de Jorge Valdivia y el retorno de Valdivia lo veíamos con ojos de que se podía redimir que era una segunda oportunidad que estaba dando el fútbol de venir de hacerse nuevamente un nombre de demostrar muchas cosas y lamentablemente no sé no está sucediendo así y a mí me preocupa además obviamente de lo físico y de las lesiones que siempre lo han aquejado es cómo le va a afectar esto psicológicamente y al final qué está aportando a la plantilla desde esa camaradería que se puede estar formando porque sabíamos también que estaba llegando un Colo Colo que tenía un camerino bastante fragmentado bastante quebrado con bastantes problemas entonces es ver si todavía por lo menos hay más cohesión en el equipo y y si al menos en esto se está mejorando y y bueno que se esté trasladando los resultados en cancha yo creo que las cosas están empezando a cambiar por lo que estamos viendo sí 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 en ese sentido Colo Colo pues pueden estar haciendo fiestas porque ya tienen 10 puntos de los 15 disputados como habíamos dicho la cuestión es que con Valdivia pasa otra cosa uno lo habíamos conversado uno espera que Valdivia sea el gran la gran luz que y este oscuro camino Colo Colino y lamentablemente ha ha sido un jugador que ha pasado sin pena ni gloria en esta etapa en el club popular es lamentable por él es lamentable por el nivel de función es lamentable por la selección porque uno siempre se ilusiona que el mejor Valdivia aparezca y nos ayude en la eliminatoria pero ahora está tal como está fuera Matías Fernández otros jugadores que lo quejan las lesiones continuamente y uno que regresó fue Esteban Paredes hoy también lo vimos que entró justamente en ese doble cambio junto a Valdivia pero tampoco fue determinante en el partido un partido que insisto en el segundo tiempo Colo Colo se retrasó para aguantar ese resultado se se conformó por decirlo de alguna manera con ese 1 a 0 pensando en sumar de a tres sí 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 mira los hinchas de Colo Colo pueden perfectamente leer la tabla y ver que no están en la última zona después algunos le dirán hoy pero jugaron como equipo ratón o equipo chico pero eso no importa cuando los puntos son tan importantes mira ahí está la tabla así es faltando aquí finalmente hace cuánto no veíamos a Colo Colo fuera de esa zona claro claro y para efectos de de cómo limpiar la cabeza para lo que viene es súper importante sobre todo porque porque hay que ver que si bien con Coquimbo le faltan dos partidos y aquí que le falta un partido tienen que sumar puntos es decir tienen que echar a la cancha ya por eso ya tienen los puntos tienen que sumar pensando que Colo Colo ya se le ha empezando a arrancar así que presión extra para los equipos de provincia de aquí que y Coquimbo así es bueno esto fue lo que vimos nosotros hoy en el partido Colo Colo ya les toca el próximo miércoles enfrentar a la U de Conce Pablo sí sí partido duro porque como te decía la U de Conce sigue ganando la unión la calera así que va a ser un rival complicado que en Santiago con Waterman ahí en la delantera de los del campanil así es y bueno aquí siempre estamos analizando siempre estamos conversando siempre estamos debatiendo lo que pasa con el fútbol así que acompáñenos por acá por siempre pasa algo se pueden suscribir y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales sí sí así que súmense al equipo y bueno nos estaremos viendo apenas haya noticias y algún partido que comentar que estén bien sí 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 sí